¡Suscríbete! Vamos a hacer un vistazo a los trajes, a ver que tenemos por ahí Mira, parece que tenemos por aquí Disponible ¡Uh! ¡Qué chulada, tío! Onda sísmica negativa Sincroniza particular de nanomaya para liberar Una devastadora onda de energía negativa Ahí lo tenéis Sí, señor, vestidor elegante Vale Bueno, los modificadores vamos a dejar lo mismo Tenemos el de las inserciones balísticas El relleno de gel Y el revisor de combate, muy bien ¿En habilidades tenemos puntos? Sí, tenemos un punto disponible Vamos a ver ¿Esto qué es? Centrifugado Cuando lances a un enemigo Pulsa triángulo rápidamente para seguir dándole vueltas Este es para quitar las armas grandes a los enemigos Este es potenciador de impulso ¡Uh! ¡Qué pasada, tío! Este está muy bien Tirón aéreo Mantén triángulo en el aire para atraer a los enemigos hacia ti Y ejecutar técnicas aéreas Sí, se está bastante bien Acrobacias aéreas Anda, mira, este también está bastante bien A ver, ¿y esta qué? Intervalo de esquiva Vale, esta La voy a coger Me ha gustado Bueno, impacto financiero Se acabó el señor Spiderman Guay Es hora de encerrar a soccer para siempre Vale Y los movimientos Vale Venga, vamos a hacer si nos importa A ver que lo que ha pasado en un accidente Sí, efectivamente, es aquí abajo Menudo accidente Podría haber heridos Bueno, lo que hay son matones De poca monta Hay alguien atrapado en ese coche Eso es Onda negativa Vale Bien Quieto Vale Perfecto Te tengo Calma Toma Perfecto Ya está Todos los matan afuera Venga, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Qué ocurre en el accidente? La gente sigue atrapada Necesitan ayuda ya Vale Ah, vale Hay alguien en el fulgón Subamos Subamos Eh Ahí Perfecto Vale La gente está a salvo Vale Juego todo Estoy viendo Bueno Ya que vengan los profesionales Ya sabéis Equipos médicos y demás Nosotros vámonos Tenemos que echar cuentas Con el Virano Soccer Eso es Bueno Por ahora Lo que llevamos jugado Serán No sé Unas Cuatro horas A lo mejor Ni llega Pues la verdad Que el juego me está gustando bastante Tiene cosas bastante originales Bueno El solo hecho Del desplazamiento Por la ciudad Me parece Una auténtica pasada Como se lo han currado Estos de Insomniac Y aquí tenemos Un filón Tenemos filón Porque Ya se ha confirmado Que seguramente Habrá alguna entrega más Debido a la buena acogida Que ha tenido el título Y a la buena crítica Porque en este caso Va acompañado Tanto de la acogida Como de la crítica Tanto de profesionales Como De los medios Me refiero Crítica de los medios Como los particulares A ver Nuestro amigo Socker Siempre liándola Siempre Siempre Lo de los narcóticos Son muy pesados De momento No tengo tiempo Para atenderles Venga Una canchita Echamos un básquet Chicos No Voy a echar cuentas Con soccer Por más prisa A ver Está aquí la policía A ver Está en el banco ¿No? Germán ¿Cuánto tiempo? Oye No soy abogado Pero eso es Una violación De la condicional ¿Eh? Vaya Supongo que estaríamos Un rato ¿Vamos a las preguntas? ¿No? ¿Y no? ¿Pulso de froncares? A puñetazo limpio Hola Llevas guanteletes digitales ¿No? Como quieras Si quieres luchar ¡Luchemos! Tío No puedo esperar A ponerte a la sombra Para hablar de ciencia Muy bien Soccer ¿Quieres luchar? Luchemos Oye Toma Toma ¿Qué te ha parecido eso? Toma Vale A ver Eso Cuando esté ahí Toma ¿Qué tal? Ahora Si confiesas Podré ayudarte Venga ¿Quieres ayudarme? Deja que me lleve este dinero Lo siento Eso es imposible Venga Que no No Tendrás que buscar Una reservativa Pues va Muy buena A ver No ¿Qué te he dicho que no? Uy va Ahí me ha enchufado ¿Eh? Joder Venga Venga Ahora Vamos Pilla ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos Encontraste efectivo Por pura suerte Si de verdad quieres atracar bancos Operaciones sin traería Son lo más Espera Espera No Venga Vamos Germán Si me dices Para quién trabajas Puedo ayudarte A hacer un trato Si hablo Estoy muerto Me lo han dejado Muy claro Venga Si me lo pides Educadamente Vamos Venga Germán Estoy teniendo Mucha paciencia contigo Me estás preocupando Germán Tú no sueles asustarte De cualquier persona Ni siquiera sé Si esos tipos son personas A saber lo que hay Bajo esas máscaras Espera Ahí va ¿Has dicho máscaras? Máscaras Si Están relacionados con el otro Venga Ahora es que Pedro A los Germán Toma Los tipos de las máscaras ¿Para qué quieren el dinero? Uy va Venga ahora Vale Directo a tu cara Eso es Si señor Ríndete ahora Y podremos Ni hablar Tú no has visto Lo mismo que yo ¿Serás? ¿Pero qué? Hijo de Vale Última oportunidad de rendirse Y esta vez va en serio Joder No me ha dado ni tiempo Vale Última oportunidad de rendirse Y esta vez va en serio Se acabó la canción de contigo Se acabó la canción de contigo Es por tu culpa Es por tu culpa Te lo has buscado Tío Tío Estaba asustado y desesperado De repente estos demonios Están por todas partes Vale Vale Yuri Shocker es todo tuyo Buen trabajo Hay una celda especial Esperándole en la balsa Nos aseguraremos De que se queda Entre rejas esta vez Además Más sospecho que trabajaba Para la banda de demonios ¿La banda de demonios? Suena a titular Del Daily Bugle El Bugle es una agencia De noticias Bastante correcta No sé si llamarlas Noticias Bueno He escuchado que tienen Reporteros muy buenos En fin ¿Te han llegado más informes Sobre demonios? Tipos enmascarados? Ya te contaré Por cierto ¿Has hecho un estropicio Muy gordo Dentro del banco? Probablemente No quieras saberlo ¿Para qué preguntaré? Ja 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 Ya se lo imaginan La avenida contra Shocker Ha durado demasiado Tengo que ponerme al día De lo que pasa en la ciudad Vale Aquí tenemos Otra mochilita Bueno Vamos a dar un vistazo al mapa Aparece A ver Tenemos Bueno Esto de cadena de datos Que era pasar sobre Mira Tenemos aquí una guarida Fix De Kimping Que podíamos ir Anda mira Tenemos misiones secundarias Y torres por abrir Vale ¿Qué más tenemos Por aquí Alguna visión secundaria O algo? Eh no Parece que aquí No hay ninguna visión secundaria Vale Esto es Indus de Zustavius Departamento de policía Muy bien Muy bien Pues Venga Vamos a abrir este trozo de mapa Ya que estamos Por cierto Por cierto Teníamos un punto de habilidad Si no recuerdo mal Vale Anda tenemos un poder nuevo Vale Es este El de la onda sísmica Trampa holográfica Subido de silencio Me gusta la floración de telarañas Más que la onda sísmica Así que voy a dejar este poder Vale Y en habilidades Tenemos un punto ¿No? Vale A ver Último estertor Relentiza el tiempo Justo antes de recibir el golpe de gracia Dándote una última oportunidad De esquivarlo Solo puedo usarse una vez por combate Ese está muy bien Voy a cogerlo Venga Eh Ah Cuesta dos Vaya Ese cuesta dos Y esta dos también Eh A ver Vale Venga Esta Vamos a abrir un poquito el mapa Que nos queda todavía Eso es Loco por la velocidad Olé Menudo mortal Que hemos hecho ahí acrobático Buenísimo Que pasaba el traje este No me decís nada Dejadme los comentarios Es una chulada Vale Y ahí abajo Que es lo que hay Un atrapco Vamos a echar un vistazo A ver Estos no se cansan De delinquir En esta ciudad Vale A ver Pues sí Parece que están haciendo algo Estuve viendo informes sobre Demonios Sabía que al final caerías Ha sido una noche con muchas propiedades de Fisk afectadas ¿Van a por Fisk? Maldita sea ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Una guerra entre bandas? Intentemos anticiparnos ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? A ver Una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Portside Iré a ver Gracias Yuri Hola chavales Eso es Y se acabó Muy bien Oye Yuri ¿Sabes por qué Fisk usa este astillero? Ni idea Voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo Se llama Jefferson Davis Es su territorio Es un cuerpo Y lleva años trabajando en el caso de Fisk Si alguien puede saber qué está pasando en el astillero es él Muy bien Venga Vamos a abrir un poquito el mapa Y vamos a ir al astillero después A investigar ese astillero Vale 300 metros ahí arriba No sé mucho de esta zona Debería buscar más torres para activarlas Eso es A eso vamos Venga Arriba A todas las unidades Tenemos un atraco a un vehículo blindado Recibido un aviso de Lenox Hill Vale Venga Abramos mapa Que es lo principal El abrir el mapa Emparejamos con la torre Ahí lo que veo Perfecto Muy bien Vale Anda Tenemos una guarida de Kingpin por aquí Para repartir mandanga Por aquí cerca Vale Pues no sé si la hacemos ya Y nos vamos a la misión Venga Tengo ganas de cachondeo Con los secuaces de Kingpin A este le voy a pillar por la espalda A abajo Toma ¿Te ha gustado? Lo tengo Quieto No chives nada Eso es Perfecto Vale Viene Magentuza ¿Por dónde? Por la escalera ¿No? Imagino Sí No No había subido Esto te cerrará la boca Muy bien Toma Que rodillazos ha comido ese chaval Mira Que buenísimo Tío Como les tira de todo Realiza tres derribos colgados Tira del edificio a cinco enemigos Vamos a hacer primero Lo de Tirar del edificio a cinco enemigos Eso es Vale Venga Venga A ver El pintagona es este Que viene por aquí Ahí va Se me ha ido para allá al final Ya lo ves Toma Te has comido tú El bombazo Por imbécil Venga Vení Vení Acercaos Que necesito uno Uno que se caiga por aquí Venga Acercaos Acercaos Eso es Vale Muy bien Chaval Estáis pesaditos ¿Eh? Vamos a alejarnos un poco Porque tenemos que hacer Los derribos sigilosos Para completar Eso es Vamos a ver Por aquí Eso es Vamos a ver Que nos pierdan un poco La pista Y vamos a hacer Los derribos sigilosos Vaya Me han visto Por aquí Vale Yo creo que ahora sí Que me han perdido la pista Y no saben muy bien Donde estoy Vale Despacio Despacio Agárrate Condenado Vaya Me han visto Macho Es increíble Que vista tienen Tío Que el derribos sigilos Hay que hacerlo Siempre al principio Yo creo Vale Aquí no pueden subir Así que me perderán La pista tarde o temprano Vale ¿Dónde estáis? A ver Vamos a esperar a ver Que no sé Si yo creo Que ya no me van a perder La pista Estos golfos A ver Déjate caer Vale Ahora me han tenido Me han tenido que perder La pista Por narices A ver Espera A ver Si me deja No Ahora sí Me han perdido La pista Yo creo No No me han visto Mira Me estoy cansando De tanta tontería Voy a acabar Con vosotros Toma Venga A ver A ver ¿Qué vas a hacer tú? Pues no No vas a hacer nada Quieto Ahora Ahora Eh Recién llegados ¿Sabéis que hay que poner un bote en esta fiesta? En serio Que ando corto de pasta Ahí va Spider-Man Acabo de comprobar Que en ese distrito Se han falsificado operaciones ¿Falsificado? Eso es un arte en extinción Intentaré extinguirlo del todo Toma Enredado 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 Sí señor Mierda Quieto ¿Ahora qué? Venga Venga Acercaos Acercaos No he acabado con vosotros todavía Este es un machote Fuera A ver Fuera Anda ¿Qué pasa? ¿Me estoy cubriendo? Toma Tú mismo te has comido la explosión Papanata Pues no se le puede parar Pues no se le puede parar Peinado, sorteras y demasiada colonia Sí Más matones de piso Vale, si está ahí Abajo Venga Otra bola No podemos dejar de ganar Perfecto Refuerzos Venga, me voy a la final He hecho que podéis tomaros el día libre Lo prometo Eh Pero has buscado Un regalo del jefe Un regalo del jefe El jefe está en prisión Pintamonas Toma Toma Dale recuerdos al jefe Venga, venga Cuántos quedan No, cuántos Fue bien ¿Qué ha sido eso? Venga Venga, venga Prepárate que voy a partir Toma Chilena Sí señor Relate de chilena Muy bien No está mal Buena guarida Que hemos completado Todo ya está tranquilo Por aquí Yuri Genial Otra vía de ingresos Que Wilson Fisk No podrá usar Para pagar a sus abogados Vale Nos ha fallado Lo de Los derribos colgados Vale Pero como nos habían descubierto Luego Parece que no había manera De quitarlo Bueno Eh La misión nos lleva La misión nos lleva Aquí A este punto Venga Vale Pues estamos Por ahí Venga 1800 metros Llegaremos pronto A esta velocidad ¿Un atraco a dónde? Lo sé Incluso Socker Es parte Ha acabado No Esto no es un atraco Esto es un accidente Que ha habido Se nota que van en serio Es que quieren sustituir A Fisk Eso ya sería malo Espero que no sea algo No Parece que la policía Por aquí Se está ocupando Vale Si se que estaba Estaba lejito O sea Vale Tenemos otra Guardia de Fisk Ya me encargaré De ellos Más adelante Vale Eso debe ser el atraco El punto Como he visto Bueno Al momento No le voy a No le voy a prestar Mucha atención Estamos Estamos Vale Ahí Y como pongan Un pie En la cámara Te haré Directamente Responsable Entendido Jefe Triplicaré La seguridad Los demonios No entrarán Escuchad Los demonios Van a por nuestros Alijos Ya hemos perdido Dos Puede que el jefe Esté en la trena Pero eso no significa Que nadie pueda Tocar sus cosas Águila 2 ¿Me recibes? Aquí Águila 2 Estoy arriba ¿Qué andan Buscando los demonios? Tengo que acabar Con los hombres de Fisk Y descubrir lo que protegen Sea lo que sea No deberían estar En manos de Fisk Ni de los demonios Muy bien Hay muchos tiradores Debería ocuparme Primero de ellos Correcto Por aquí hay un montón De basura Una telaraña En el sitio adecuado Podría ser una gran distracción Vale Allí hay otro tirador Lo que pasa es que Tiene un hombre A ver Bien Vale De ahí Ahí Sí Efectivamente Eso lo voy a hacer Mira ahí Ahí Buen punto Donde lanzarse A ver Eso es Lo que quería Bien Nada No era nada No era nada Vale Tenemos otro tirador allí Y tenemos el de la torre Vamos a por el de la torre Ahí no tengo apoyo A ver Bien Vamos a subir Tranquilamente Eso es Ahí va Que ahí nos agarra Vaya Un héroe Escondido Como una rata Vale Objetos de distracción A ver He hecho mal Viníndome para acá Ah bueno Mira Eso es A ver Lo que pasa es que Desde aquí Jaja Desde aquí no puedo hacer nada A ver Vale De ahí no hago nada Vamos a ir a por aquel allí Que es mucho más asequible Ahí Cuidado Vale Es que ese tirador va a ser complicado A ver Me deja Si No No le hago nada Contra las arañas Como demonios Tumbo a ese tirador Tío Vale Es el único que queda ¿No? El primer puñetazo A ver Eso es A lo mejor baja A ver Ah Por aquí Hola Para abajo Es que bueno tío Es que muy bueno tío Bueno pues yo creo que los tiradores están todos Ahora Vamos a ir encargándonos De los que no son tiradores A ver A ver Peligro Esto hay que hacerlo de forma sigilosa Venga Te concedo el primer puñetazo Mira Mierda Mierda Creo que me han visto Vale Vale Perfecto Perfecto ¿Me ven? Sí Me tienen localizado Vale Pero me he quitado los tiradores Los tiradores Me voy para acá Pues no he hecho nada Con las floraciones de las reñas Cuidado que estás disparando a tu colega Toma Toma No está nada mal A ver El de la porra Ha fallado colega Toma Granada Esto me va a gustar Sí Y a mí también ¿Sabes que no podemos tener justicieros colándose Hacer búsquedas ilegales? Ya Sí Lo sé Por eso traigo una orden ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Me gusta como suena eso ¿Cómo se llama? Agente Davis Llámame Jeff ¿Y tú eres? Es una broma Mi hijo te adora ¿Y La orden cubre Lo de reventar puertas? No Sin un montón de papeleo adicional Vale Voy a buscar otra entrada Muy bien Tenemos un aliado que no va a ir muy bien Debería tener un boquete en la pared O una ventana rota Efectivamente Mira por detrás Iría yo mismo Pero ya sabes No soy espiral Venga Por detrás Qué pasada el traje este, chicos Me está encantando Es una pasada A ver A ver A ver, a ver, a ver Quieto Ajá Allí En el muelle No tiene que caerme el agua Y al final Vale A ver Parece que por aquí no Al del agua Eso es A ver ahí Han sellado la parte frontal Pero seguro que no han tenido tanto cuidado con el resto Vale Fuera Por aquí seguro que hay algo Hacemos trato del medio A ver Por allí no hay nada No Vamos a mirar por el otro lado A ver Mira Efectivamente Aquí Eh, no Que es ahí donde tenemos que ir Efectivamente Estamos dentro Me siento como en una peli de terror Hola ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Vale ¿Dónde está esa puerta cerrada? A ver Vale No, 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 no Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho Por no hacer chistes de los de Tok Tok Se agradece ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? Debe ser esta Sí, la tengo Si se sobrecarga Forzaremos la apertura de la puerta Muy listo Pero No tengo nada con tanta tensión Prueba con esto Una pistola aturdidora Brillante Los condensadores que hay aquí Son lo que necesito Para la mejora que tengo en mente Vale Con la pistola aturdidora Ahora puedes crear la telaraña eléctrica Puxa X para continuar Uh, qué pasada Mantén X para crear la telaraña eléctrica Muy bien L2 R1 Telaraña eléctrica ¿Cómo lo peta la telaraña eléctrica? Se te dan bien los cacharritos, ¿eh? Como a mi hijo Empezó desmontando la tele con 5 años Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos Me parece que podría enseñarme algunas cosillas Vale Nada ilegal a simple vista Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista Acerquémonos más ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho Los traficantes lo usaban hace tiempo Lo pillo Les encantaban sus habitaciones secretas A ver, a ver, a ver ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto Como el de la puerta Los conductos dirigen a la parte de atrás Busca otra caja de conexión A ver si las lentes de mi máscara Detectan los conductos Caja de conexión Allí Vale Ajá Sí, vale Esto es una caja de conexión Pero a ver A ver A no ser que le tenga que pegar Un chipazo A lo mejor con eso ¿Ha funcionado? No Quizá no es la caja correcta Sigue buscando Vale La caja correcta va a ser la que está arriba Seguro Vale No pasa nada Allí A ver ahora ¿Correcto? Sí Gracias No sabría podido abrirla yo solo ¿Eh? No creo que lo hubiese encontrado sin ti No tenemos nada de nada Donde hay una habitación secreta puede que haya más ¿Ves algo raro en el suelo? Ajá Pueden ocultar puertas Pero no los arañazos que dejan Presta atención por si vemos más Vale Vale Esto es una caja fuerte Que la nada está de barrijar Si hay arañazo en el suelo A ver Busquemos Cerca de los contenedores Tiene que haber algún arañazo en el suelo A ver Ahora que sé que busco arañazos Debería volver a comprobarlo todo Sí, sí, sí A ver A ver ¿Dónde más podría haber arañazos? Pues arriba A ver No A ver Ajá Vale Eso Vale Tiene que haber algún arañazo que se me escapa Vale Tranquilo Tranquilo A lo mejor no es eso A ver Leche Ahí Espera, punta ¿Pubo suertes? Sí Mi suerte habitual La mala A ver si lo puedo dejar No Lo frena un poco Pero no Bueno Sigamos mirando Aquí 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 va a haber algo Claro A ver Nada por ahí Ahí va Me he caído, tío Y es por ahí seguro Segurísimo Vamos Seguro no Segurísimo Aquí hay algo Míralo Arañazo Lo tengo Arañazo Si importa Al menos que yo vea Vale Ahora voy Vale ¿Por dónde va a subir ese hombre? Quizá no El ascensor no funciona Claro El ascensor Yo sabía que había que hacer algo con él Vale Espera El ascensor no funciona Necesito ayuda con el ascensor Vale Voy ¿Dónde está este hombre? A ver Que no le tengo localizado Ah, que está en el otro lado Coño Claro Yo Claro Vale Tranquilo Segundo piso Piezas mecánicas oxidadas Ratas gigantescas Cuidado El puente no está Yo me encargo Qué bonito Con aterrizaje perfecto y todo No todos somos unos devoradonuts Ya veo Otra puerta secreta Haré saltar la cerradura Dime si encuentras la caja de conexión Ya, ya Voy La caja de conexión Puede ser esa Puede ser, eh A ver A ver Puede ser o puede no ser Ah Nada A ver Hace mucho tiempo que vas detrás de Fisk Ahora Es mi ballena blanca Es que la caja de conexión Puede ser cualquiera A ver Allí arriba A ver Si fuese una caja de conexión ¿Dónde estaría? Sigue los conductos Deberían dirigirte en la dirección correcta Esa ahí Tengo una Espera Espera Vamos a ver Es esta seguro Vamos Pero no A ver He disparado a esa He disparado a esa Ah Espérate Que a lo mejor Lo que está pasando Es que no estoy disparando La eléctrica Eso es Vale Y esto se hace desde aquí Claro Me estaba equivocando ya En lanzarla Perfecto A ver Si lo has conseguido ¿Qué tenemos? Oye Mira esto Nada Empiezo a sentirme Como si Fisk Estuviese jugando conmigo Pero mira las paredes Aquí han guardado armas No las habrán trasladado Por la puerta principal Debe de haber un pasadizo Que estamos pasando por alto Comprueba la pared Podría controlar El acceso A otra zona Los hombres de Fisk Hablaban de una cámara ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí Parece un circuito doble Echa un vistazo A ver si encuentras Otra caja de conexión Vale Baja hacia abajo ¿No? Vale Hacia abajo Y va Ahí La del ascensor ¿Qué te juegas A qué es la del ascensor? De haberla escondido En muchos sitios Aquí está Listo Anda Una trampilla Sorpresa Espectacular ¿Me puedes ayudar? Esto pesa mucho Faltaría más Uno Dos Tres No da nada De miedo Parece ser un viejo túnel De contrabando Y no ha catado una escoba Desde los tiempos de Al Capone Hay un bloque de cemento En el camino No puedo pasar A ver cómo se ve desde arriba Bueno amigos Pues me parece Un buen punto Donde dejarlo Aprovechando que Hemos descubierto Esta nueva zona Pues seguiremos aquí El próximo capítulo El próximo día Que haya episodio En el canal Nada más Un saludo Cuidaos amigos Gracias